Con éxito se realizó la primera Feria de la Salud Síndrome de Down, que organizaron alumnos de las carreras de gastronomía y nutrición. La cita fue en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ahí asistieron desde niños hasta adultos en punto de las 8 de la mañana para checar su estado de salud y nutrición con especialistas en el tema. La directora operativa de la Casa Down en Mazatlán informó que en este día se realizaron valoraciones médicas como presión arterial, peso, talla, muestras de sangre, evaluación de composición corporal, entre otras. Creemos que cuando es necesario que lo llamemos al doctor, hasta ahí ya queda la situación, pero no, hay que estar mensualmente, estarlos checando para poder saber cómo están, principalmente porque ellos tienen tendencia a la obesidad y eso crea diabetes o colesterol o otro tipo de enfermedades y hay que estar mucho al pendiente de eso y no tenemos esa cultura pues y eso es como una mechita. Creo que no se va a quedar ahí este proyecto, va a tener seguimiento y eso es lo más importante. Por su parte, el coordinador del evento, Javier Magaña, indicó que aunque este proyecto primero lo querían socializar, afortunadamente el nivel de respuesta fue bueno y con bastante aceptación entre los padres de familia, por lo que se realizarían más ediciones. Como primera parte del proyecto necesitamos tener el diagnóstico general de los chicos y un poco contactarnos y hacer buenas relaciones con las distintas agrupaciones o la sociedad civil, pero la idea es que esto sea a mediano y largo plazo. Nuestra intención son las tablas de crecimiento y eso toma algunos años, entonces con el hecho de que ya nos conozcan, que sepan que estamos haciendo un trabajo serio con los chicos de síndrome de Down, creemos que nos va a abrir las puertas para que podamos continuarlo. Niños, jóvenes y adultos participaron en estas jornadas donde se les entregaba un tarjetón y en cada módulo que se les atendía recibían una calcomanía de diferente color, donde una vez llenado por las cinco etapas de revisión pasarían al módulo de actividades. En esa zona se realizaban juegos y se disfrutó de un momento de diversión, además de recibir un desayuno saludable. Con imágenes y la edición de Carlos Castillo, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.